Si me muero, sea de vos y de vos, de vos, de corazón, unos días, adiós te pido. Y si me muero, sea de amor, y si me muero, sea de vos, de vos, de vos, de corazón, unos días, yo, adiós te pido. Aquí escuchas solo lo que tú quieres. Música VIVA En VIVA 105.7 En latina como tú Something Flavor Aventura Hello Something Flavor